¡Hola! Saludos en nombre de las Fuerzas de Defensa Virtual, Comandante Hugo Chávez, les saluda para ustedes Carlos Samuel León Ortega, Comandante y Jefe de las Fuerzas de Defensa Virtual, Comandante Hugo Chávez desde aquí, desde la Guarnición General de la ciudad de San Francisco, Estado de Zulia, Venezuela. Quiero dirigirme en este mensaje a todos los venezolanos sin extinción de ninguna clase. Quiero dirigirme a los venezolanos que a partir del día 6 de diciembre se darán cita para elegir a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En donde yo, que soy fiel soldado del legado del Comandante Hugo Chávez, soy respetuoso de las decisiones que pueden tomar todos los ciudadanos. No importa si uno vota a favor o en contra, pero es respetable la decisión de todos los venezolanos de elegir su opción que más le convenga al país. Quiero dirigirme en este mensaje a todos los venezolanos para declarar que cuando el Consejo Nacional Electoral, órgano rector, que administra los procesos electorales de Venezuela, cuando dé el primer boletín de, después de terminar los comicios electorales, anuncio, que cualquiera que sean los orientados, yo respetaré lo que diga la voluntad del pueblo. Porque yo he dicho en muchas ocasiones que el verdadero comandante en jefe es el pueblo. Es el pueblo que mayoritariamente es el que decide cualquier decisión de importancia para el país. En donde yo, que a pesar de que me defino y siempre me definiré como chavista, yo en lo personal soy partidario del diálogo, de que entendamos que con el diálogo y la paz ganamos todos. Pero, entendiendo un diálogo basado en no arrear banderas ni abandonar principios, este humilde revolucionario está dispuesto a dialogar con todos los sectores del país, sin ningún complejo, sin ningún complejo, y viendo el ejemplo de nuestro recordado, y siempre será recordado, comandante Hugo Chávez, que él siempre dialogaba y hasta le daba la mano hasta el peor de sus adversarios, sin ningún complejo, pero sin abandonar sus principios como revolucionarios. Es más, chavista respetada hasta el más enconado de los adversarios, entendiendo su filosofía humanista, que es lo mismo, su filosofía revolucionaria. En donde esperé, en donde espero, y así lo anuncio, que a partir del día 7 y 8 de diciembre vamos, y es lo que he venido planteando ante las fuerzas de defensa virtual, de iniciar el diálogo con todos los sectores del país, con todos, sin ninguna distinción. Yo no tengo complejo de darle la mano a cualquier venezolano que entienda que, por encima de las diferencias que podamos tener, la diferencia en materia de la visión del país, de la sociedad y del mundo, todos tenemos que respetarnos, que aceptarnos y reconocernos. Porque así, nosotros los venezolanos estamos apostándoles al bien más preciado donde todos ganamos, y es la paz. Por eso, como revolucionario, como militante de este proceso histórico que comenzó hace exactamente 17 años, cuando nuestro pueblo vendió al comandante Hugo Chávez Frías a aquel 6 de diciembre de 1998. Aquel 6 de diciembre se puso fin a una era marcada por la traición, por el engaño, por la indiferencia de unos gobiernos que no han representado el sentimiento y las aspiraciones y las esperanzas de las grandes mayorías. Por eso, y esta es la instrucción que he dado a mis decanes, por ejemplo, de que cuando se inicie el diálogo es lo que ya varios meses anunció el presidente que a partir del día 10, 8 de diciembre iniciar el diálogo con los sectores del país. Y así haré yo. Porque lo único que quiero es la paz de todos los electorales. Es que podamos entender que busque aunque tengamos diferencias pero todos somos habitantes de esta patria de Bolívar y también de Chávez. Por eso, en mi condición de comandante y jefe de las fuerzas de defensa virtual mi deseo que en las próximas en las elecciones que se van a realizar el 6 de diciembre transcurra en absoluta paz. Donde todos los venezolanos participen. Tanto las fuerzas revolucionarias y patrióticas como las fuerzas adversarias. Todos. Participen. Apartando a esos sectores extremistas que quieren imponer la voluntad de los ciudadanos para elegir cualquiera de las dos opciones que están en disputa. Por eso, no solamente lo digo como revolucionario, como bolivariano, como chavistas, como personas comprometidas ante un hombre y un líder llamado Hugo Chávez. Sino como un ciudadano venezolano que lo único que aspira es la felicidad de la patria recordando a nuestro libertador Simón Bolívar cuando en su histórico Congreso de Angostura se hablaba de dar la mayor suma de felicidad posible a las grandes mayorías de esta patria que amamos y generamos. Por eso, en nombre de las fuerzas del Ejército y de la Comisión de Comandante en Jefe, como lo he dicho, cualquiera que sean los resultados que venga del ente comercial como lo es el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Este humilde revolucionario aceptará y acatará cualquiera de los dos resultados. Ojalá que nuestros adversarios políticos, los sectores de la oposición, en vez de llamar a la violencia en vez de amenazar, presionar a nuestra gente para que voten por la opción contraria, bueno, respeten la decisión de nuestra militancia revolucionaria de elegir la opción de la opción de su preferencia, en donde yo siempre he sido fiel a mi condición de chavista, siempre he sido respetuoso de aquellos venezolanos y venezolanas que quieran votar en contra, pero lo más importante es la participación de todos los ciudadanos. para despedirme en este mensaje a todos los venezolanos y venezolanas donde a partir del domingo 6 de diciembre elegiremos a los diputados y diputadas de la asamblea nacional. Deseo que a partir del día 7 y 8 de diciembre inicie el proceso de diálogo en Venezuela y comencemos a partir del mes de diciembre las navidades, las festividades de navidad y de año nuevo donde la familia venezolana vuelve a encontrarse para celebrar el nacimiento del niño Dios que vino a este mundo a traer la paz y la buena nueva a toda la humanidad. Para despedirme quiero despedirme con una frase el libertador Simón Bolívar yo que soy muy bolivariano y que gracias a este gran líder llamado Bochali me hizo conocer al verdadero Simón Bolívar cuando dijo la paz será mi cuerpo mi gloria mi dicha mi esperanza y cuanto es más precioso en el mundo un abrazo a todos los venezolanos de buena voluntad les pido por un hasta la victoria siempre independencia y patria socialista vendemos y vendremos la vez vive la patria sigue la patria la patria Gracias por ver el video.